Doña Sofía Román, de 107 años, se levanta a las 6 de la mañana a labrar su tierra. A mí no me da vergüenza decirlo. Aquí cosecha yuca, guineo, batata, maíz, tabaco, entre otros productos agropecuarios. Sus herramientas de trabajo son un machete y una asada. Además, nunca deja su puro. Yo trabajo con cualquier hierro. ¿Y no se cansa? No. Y ve a la edad que yo tengo y no me canso. En la casa así no puedo yo estar. A Dios, yo me levanto a las 6 de la mañana, cuelo el café, me lo tomo y hago un ponche. Oye, le echo chocolate y un par de huevos. Me lo tomo y cojo para acá y vengo como un cañón. La pasión de Doña Sofía es trabajar agricultura. Y dice, este oficio solo lo dejará el día de su muerte. ¿Y por qué usted no se refira de esto? Ay, porque a mí me gusta esto. Me muero yo más pronto. Y si yo me voy a sentar a la casa, la casa se la he dejado a las hijas. Dice ser madre de 13 hijos, 9 hembras y 4 varones, de los cuales 3 ya fallecieron. Ahora, cuando hay yuca buena, usted viene a cualquiera amigo, yo le doy su 2 o 3 plantones. ¿Y cuánta hora usted trabaja aquí? Yo, bueno, vea, ya yo me iba para allá. Entonces a la tardecita vuelvo. La alegría y la satisfacción que le produce trabajar la tierra son mayores cuando termina la cosecha. La alegría y la satisfacción que le produce trabajar la tierra son mayores cuando termina la cosecha.